Es muy pro. Esto es muy pro. Ibiza Torre, hola, esto es Air France 1-6. Air France 1-6, si se acaba vuelve a head. Hola Air France 1-6, estamos en la puerta 20, Golf on board, request clearance a Bilbao. Air France 1-6, clear I-5 destination Bilbao. Aspire the departure, Godox 1-Eco, runway 24, initial climb 6000 feet, QMH 1016, QMH 0404. Ok, Godox 1-Eco, runway 24, QMH 1016, initial climb 6000 feet, QMH 0404, Air France 1-6. Air France 2-1-6, reach back over. Ready for taxi Air France 1-6, front gate head 20. Air France 1-6, taxi via gate Alpha, then Charlie, Hotel 3, runway 24, ask number 2 on departure, please proceed behind a Boeing 7-7, Air Max, company. Ok, behind the point 737, ask number 3, taxi via Alpha, Charlie, Hotel 3, holding point runway 24, 8 France 1-6. Air France 1-6, car, 12 multiple times, suspens,列, check out coronary T kw능 unserem Actress by Master International Libbit. Applaudissant by Ben Affairing. Change 5m3,nej셔 Rolls, jet cream 4000 feet on theêtes. ¡Gracias! 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 Air France 1-6 After traffic on departure Enter and line up, runway 24 Behind the traffic on take-out rolling Line up and wave, runway 24 Air France 1-6 Positive climb Gear up ¿Qué iba a hacer yo? ¡Ah! Voy a poner el TICAS en Charlie Necesito un copilot Martin mente とotion Verge stellar Vertical lateral Navchat Aero Approaching 2-4 No, tengo el RAS Me persigue, tío Vale A ver, la A ver, la Bien, 2.500, no, mantenemos la altura 938 ¡Perfecto! Natura 938 desde la presente incorporante circuito a derechas para la pista 24 Vinten con la derecha, traba dos 4 De un breve Vinten con la derecha, traba dos 4, Natura 9, 3, 4, 8 FR16, Wings 2G, 0 degrees at 7 knots, runway 24, clear for Jacob Clear for Jacob, runway 24, FR16, thank you Number 8 left Venga, take off power set Speed alive Motores estables, 100 nudos Vinten con la derecha, de la pista 2, 4, Natura 9, 0, 0 Natura 9, 0, 0, 8, alarguen Vinten con la derecha, parra dos 4 Vinten con la derecha, Natura 9, 0, 0, 0 Gear up Gear up Natura 9, 0, 8, autorizado base final para 24, call en el final Antorizado base final, radar 24, Computer unager en final, Natura 9, 0, 0, 8 Natura 9, 0, 0, 8, confirman será toma final Avimado Copiado, gracias FR16, switch on effects on找 cev 41, bye bye Muchas gracias por su control, hasta luego Sí señor, como se ven todas las luces, está guay Vamos bajando ya en breve a 3500 para el localizer ¡Suscríbete al canal! Venga Vale, creo que tengo la pista allí, sí, la veo, la veo ¿Cómo baja el morro tanto este avión, tío? ¿Cómo te descuilles, macho? Vale, ahí te veo llegar al final, bueno, al final Creo que son 8 millas lo que tengo, no lo veo muy bien ahora No acabo de entender yo el trim de este avión Porque... Si de repente quito el piloto, me quedo altísimo, o sea, me quedo bajísimo Le tengo que subir el trim Y luego se queda en velocidad vertical 0 porque le sale de los cojones, tío Y tengo que tirar de nuevo morrar abajo y estoy todo el rato así con la senda peleándome No sé, tío, es muy raro Y luego, pues, pasan los chops Venga, llámame Bilbao, por favor No me hagas frustrar No sé siquiera No sé siquiera No sé siquiera No sé siquiera Continua, aunque no me diga nada Exacto Así va a ser El flank-16, 5 miles on, final runway-12 Air France 1-6 1-2-0-12 Not Runway 1-2 Clear to 1 Clear to 1-2-1-2 Air France 1-6, thank you Espera mucho, ¿no? Para darme... Continuamos 1 ¿Ves? Ahora me vuelve a quedar alto Bueno, el RAS Approaching 1-2, verás tú Martín, prepara el informe Oye, hay dos manuales de mi casa Hoy tengo el día manual, eh Como tengo webcam Y el pie encima de la mesa Ay, ay, como un señor Check Sí, bueno, pero eso puede ser El delay Voy alto, eh, voy alto Pero lo meto por mis pelotins Vale, bien, bien Quizá un pelín dura 4,000 feet remaining 4,000 feet remaining Vale, reversas fuera Y yo creo que vamos a liberar 3,000 feet remaining A ver, que esto que es Charlie 3 Vale, ahora le llamo Aeromexico 295, unblock Aeromexico 295 Roger, welcome to Bilbao You can switch Unicom 122 decimal Good evening Roger, 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 thank you Aeromexico 295, thank you El F1-6 runway vacated via Charlie 3 F1-6 heavy, continue taxi via Tango Alpha 2 To the stand number 6 Alpha I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And no running on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Through the wastelands To be continued To be continued To be continued To be continued To be continued